Un total de 4.655 inmigrantes fueron rescatados en el canal de Sicilia y fueron recuperados 28 cadáveres en algunas barcazas a la deriva en la misma zona, informó la Guardia Costera Italiana. Los indocumentados fueron salvados en 33 distintas operaciones de socorro coordinadas por la central operativa en Roma de la Guardia Costera y se encontraban a bordo de 27 lanchas neumáticas, cinco pequeñas embarcaciones y una barcaza. La Guardia Costera informó que tres bebés nacieron a bordo de la nave Datilo de la propia Guardia Costera, que transportaba a decenas de inmigrantes al puerto siciliano de Catania. Entre los inmigrantes había 161 mujeres y 15 menores. Todos fueron sometidos al procedimiento de identificación, a través del cual se podrá establecer cuántos de los menores son no acompañados y, por lo tanto, con derecho a protección especial. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.